Va a entrar ya más específicamente, aunque efectivamente Miguel Ángel ha entrado bastante, pero más específicamente en nuestra forma de recorrer ese camino o esa vía de tren que decía antes Miguel Ángel. Gracias por el copyright y ya cuando quieras. A ver si acabamos en media hora, la una, y ya pasamos a la mesa redonda. Gracias. Bueno, yo prefiero no comentar cuál era el riesgo asociado a mi charla, por vergüenza. Ahora, partiendo un poco de la charla de Miguel Ángel sobre la metodología general de análisis de riesgos, pues yo solamente voy a pasar por aquellas cosas que yo creo que actualmente todavía generan cierta incertidumbre en cuanto al análisis de riesgos, como son, por ejemplo, los cálculos de consecuencias. Intentaré explicar cuáles son los problemas que nosotros nos hemos encontrado con el cálculo de consecuencias y el uso de los modelos que existen ahora mismo, que están disponibles en el mercado, modelos gratuitos y modelos que puedes utilizar con licencia. Cómo hemos tomado la decisión para algunos casos concretos de utilizar estos modelos como base para hacer nuestras propias automatizaciones de los análisis de riesgos, lo que nosotros llamamos herramientas de análisis de riesgos. Os voy a mostrar lo que para nosotros es el modelo conceptual de riesgos y cómo se integra en esa automatización de los análisis y luego os pondré unos ejemplos de interfaz de usuario, de lenguajes de programación y análisis de resultados que estamos realizando actualmente con algunos clientes. Este era el esquema que ponía Miguel Ángel, que está basado en la UNE 150.008 para el análisis de riesgos por responsabilidad medioambiental y, como os he comentado, yo únicamente voy a tocar los temas más específicos de consecuencias y evaluación de riesgos. Esto es como las meigas, a ver las aislas. Hay un montón de herramientas disponibles en el mercado. Para utilizar algunas tienes que pagar una licencia, que en algunos casos tiene unos costes bastante altos, por no hablar de los costes de formación del personal para manejarlos. El Ministerio de Medio Ambiente publica una guía con algunos de estos ejemplos de modelos y va analizando un poco cuáles podrían ser adecuados para el cálculo de consecuencias bajo este marco normativo y explica un poco cuáles son las ventajas y las desventajas que ofrecen estas aplicaciones. En general, tenemos que los modelos disponibles, aparte de la dificultad de uso y la necesidad de criterios técnicos para sacar algo en positivo de ellos, no dan los resultados que nosotros necesitamos para calcular después estas unidades biofísicas que nos están pidiendo y estas garantías financieras con las que todo el mundo está tan preocupado. Necesitas tener unos criterios para introducir los datos, para alimentar el modelo de manera adecuada, pero es que luego además necesitas desarrollar tu propia metodología para tratar los resultados que te dan estos modelos y poder utilizarlos para llevarlos, por ejemplo, a una herramienta como Mora o para utilizar otra metodología de monetización. No siempre tienes unos resultados que son favorables para llevar directamente, la mayoría te dan a lo mejor daños en concentraciones, cuando tú lo que necesitas, como decía Miguel Ángeles, son unas toneladas de suelo. Entonces, ahí es donde tienes que jugar con esos modelos. ¿Cuándo nosotros vamos a utilizar esos modelos y cuándo vamos a utilizarlos como base para desarrollar una metodología propia y meterlos en otra herramienta distinta que sí que cumple con los objetivos que estamos buscando? Cuando tú tienes una instalación pequeña con un número bastante contenido de escenarios o tu riesgo está bastante limitado o simplemente no quieres hacer que tu análisis de riesgos esté integrado en tu sistema de gestión o cuando únicamente quieres hacer un análisis de riesgos, elaborar tu informe, calcular tu garantía o no, entonces nosotros no recomendamos hacer una herramienta, no merece la pena. Tenemos un montón de herramientas disponibles en el mercado, las utilizamos, adaptamos los resultados, trabajamos sobre estos resultados y a partir de ahí elaboramos nuestro informe. ¿Cuándo sí recomendamos algo que sea más personalizado y más ágil? Y en cuanto a ágil me refiero a que si tú tienes un número de escenarios accidentales final que ronda los 2.000, 2.700, pues que no tengas que analizar cada uno de esos escenarios con diferentes modelos, luego unificar los resultados, tratar esos datos y después finalmente llevártelo a una herramienta como Mora. Pues en esos casos sí que merece la pena integrarlo en una herramienta que te lo calcule todo automáticamente. Pues complejos industriales, necesito homogenizar los criterios de evaluación porque tengo muchísimos focos, muchísimas tipologías de fuentes, al final diferentes tipos de receptores de esos daños, al final la cosa se va complicando, se va complicando y como digo puedes llegar hasta cerca de los 2.800 escenarios y decir necesito un criterio homogéneo para evaluar todos estos escenarios y que después todo, o sea a la hora por ejemplo de verificarlo tenga todo sentido y esté todo evaluado de la misma manera. Además quiero integrar los resultados de mi análisis de riesgos en un sistema de gestión que yo tengo en mi compañía y quiero repetir este análisis de riesgos pues con una periodicidad anual o semestral o por si cambia algo en mi instalación necesito tener algo que me permita adaptar el análisis de riesgos que acabo de hacer a mi nueva situación y necesito hacerlo rápido, no puedo estar un año y medio calculando escenario por escenario y al final dar un resultado individual por cada uno. Y además quiero que esta herramienta esté personalizada y ajustada a mi operación. En estos casos es cuando nosotros recomendamos la automatización pero como digo no siempre es necesario muchos operadores pueden hacer su análisis de riesgos sin necesidad de tener esta herramienta. Una vez que decidimos que queremos hacer una herramienta automática pues nosotros hemos agrupado la metodología en cuatro grandes bloques. Distintos especialistas dedicados a cada uno de los bloques pues porque no todo el mundo sabe hacer de todo y cada uno de estos bloques necesita aplicar unos criterios técnicos específicos y tiene que estar bien hecho para que todo pueda engranar bien y al final tengamos el resultado que deseamos. ¿Cómo integramos toda la parte que está hablando Miguel Ángel de identificación de peligros, de caracterizar bien las sustancias, de caracterizar bien todos los focos, de tener todos los valores que yo voy a necesitar de probabilidad? Todo esto pues nosotros lo metemos dentro de lo que llamamos bases de datos. Hay distintas bases de datos enfocadas a cosas concretas donde nosotros vamos a caracterizar muy bien nuestra instalación, los productos que almacenamos o que traslegamos dentro de la misma, qué valores de probabilidad puede haber asociados a cada foco y luego muy importante también cuáles son las características de nuestro medio por donde se va a movilizar nuestra sustancia y de nuestro entorno receptor de esa sustancia. Todas esas bases de datos se combinan en lo que nosotros hemos llamado el módulo de cálculos, que es el módulo que integra todos los algoritmos que nosotros utilizamos con base en todas las herramientas que tenemos disponibles en el mercado. En función del operador, unas herramientas aplican más que otras, en función del operador, sobre todo en función de las sustancias y de los peligros que tiene en su instalación. Entonces, digamos que seleccionamos un poco los modelos que serían de más aplicación, entendemos esos modelos, entendemos cómo funcionan, vamos un poco a las tripas e intentamos llevarlos a nuestras herramientas. Nosotros no replicamos esos modelos, sino que nos basamos en los principios de estos modelos para desarrollarlos nuestros. Uno de los grandes problemas o inquietudes que genera esto siempre es el cálculo de las consecuencias ambientales o en las unidades biofísicas. ¿Qué modelo utilizamos? Bueno, pues eso es donde nosotros invertimos el tiempo en analizar estas herramientas y seleccionar las más adecuadas para cada uno de nuestros operadores. A partir de ahí, las unidades biofísicas las llevamos a costes y calculamos el riesgo tal y como indica el marco normativo. Esto lo podríamos llevar a garantía financiera o no y aquí, en teoría, podríamos estar cumplidos. Teniendo en cuenta el espíritu de la ley, además añadimos una funcionalidad adicional que es analizar nuestros resultados y nos ayuda a fijar los criterios de tolerabilidad o interpretar nuestros resultados con criterios de tolerabilidad. Los criterios de tolerabilidad son específicos de cada operador. Nosotros podemos ayudar a definir esos criterios, pero es un trabajo que tenemos que hacer con ellos. Muchos operadores ya tienen estos criterios definidos de manera corporativa. Nos dicen, estos son nuestros criterios. Van ahí tal cual. Otros necesitan un poco de ayuda. Bueno, pues eso lo trabajamos con ellos hasta que fijamos esto. Y luego, a partir de ahí, ya está lo que cada uno quiere hacer con sus riesgos. Cómo gestionarlos y cómo integrarlos en sus sistemas de gestión o no. Este sería el famoso modelo conceptual. Voy a ir a esta primero. Lo que nuestra herramienta reconoce a partir de nuestros sucesos y nuestros peligros. ¿Qué reconoce? Pues aquí, por ejemplo, sería una fuga de un tanque, una fuga en superficie. ¿Qué es lo que reconoce nuestra herramienta o qué es lo que calcula nuestras herramientas? Las dimensiones de esa fuga en superficie, en función de las propiedades de esa sustancia, si se infiltra o no. Si se infiltra a través del subsuelo, pues la herramienta reconoce que eso está sucediendo y aplica el modelo de infiltración. Si esa infiltración llega al agua subterránea, la herramienta reconoce si llega o no llega y aplica el modelo de agua subterránea. Puede haber una descarga o no a un cuerpo de agua superficial, etcétera. Del agua superficial puede ir a un lago, puede ir a una ribera del mar, puede ir a un estuario, puede ir, en fin. Hay multitud de caminos que puede seguir la sustancia que están todos, digamos, programados dentro de la herramienta y en función de los resultados que vamos obteniendo, pues va enlazando uno con otro hasta llegar al resultado final. ¿Qué tenemos al final? Pues tenemos la foto del complejo entero, tenemos reconocidas nuestras fuentes de peligro, tenemos identificadas cuáles son las vías de movilización y tenemos identificados cuáles son nuestros receptores. Y todo eso nosotros hemos conseguido a través de estos algoritmos que esté todo enlazado dentro de estas herramientas y desde que reconoce el suceso hasta que llega al receptor, pues lo calcula toda la herramienta. Bueno, un ejemplo, perdonadme que esté en inglés, no pensaba entrar a estos detalles, es simplemente para indicar que una de nuestras herramientas ha llegado a tener hasta 106 ecuaciones solamente para simular efectos, o sea, para calcular las unidades biofísicas. Aparte hay ecuaciones de probabilidad y aparte hay ecuaciones que calculan los volúmenes de fuga. Estas 106 ecuaciones, como decía, se agrupan en siete categorías, pues para derrame en superficie, para infiltración en zona saturada, para movilización por zona saturada, en río, estuario, ribera del mar y tenemos también ecuaciones de atmósfera, esto es más complicado de aplicar porque la atmósfera es el vector, no es el receptor y esto sí que es muy específico de cada sitio, pero bueno, también en algunas herramientas incluimos modelización atmosférica. Esto sería un ejemplo de una de las últimas interfaces que hemos desarrollado o que estamos desarrollando para uno de nuestros clientes. Nosotros empezamos ya hace muchos años, bueno, hace muchos años, allá por 2005-2006 con un patinete haciendo aplicaciones muy sencillas en Excel que funcionaban de manera local, en un equipo local, después nos fuimos moviendo ya metiendo cosas en Visual Basic y ahora ya estamos en plataformas de ASP.net, Visual Basic.net, que se alimentan del SQL y estamos instalando nuestras herramientas en servidores a través de los cuales, a los que los operadores pueden acceder a través del explorador web. Bueno, sigue sin ser un Ferrari, porque no lo es, pero digamos que ya nos movemos con un poquito más de agilidad. Hay gente que todavía prefiere el patinete y no está mal, no está mal porque en un atasco a veces te puedes mover más rápido con el patín que con el coche. Entonces, bueno, simplemente que uno no tiene por qué desarrollar una aplicación muy compleja y con mucha parafernalia que siempre hay una solución sencilla que también resuelve el problema. Bueno, pantallas de esta última aplicación donde ya introducimos visores de imágenes de satélite donde el cliente puede hacer cosas muy básicas como medir distancias y cosas de ese estilo. Pantallas de visualización o de introducción de datos. Tenemos ficheros de todas nuestras herramientas, bueno, no todas, algunas de las herramientas incluyen ficheros de soporte como son glosarios, la documentación técnica que necesitas, ficheros de ayuda en determinados puntos y por último las pantallas de visualización de datos. En este caso he cogido una que es el gráfico de tolerabilidad de la metodología de protección civil. Pero bueno, como he comentado antes y como decía Miguel Ángel, este gráfico de tolerabilidad es personalizado para cada operador. Cada uno tiene su criterio y esto es algo que tenemos que trabajar en común. Maneras de interpretar los resultados y de cómo analizar esos resultados y de cómo al final evaluar nuestro riesgo y gestionarlo. Pues tenemos las matrices de tolerabilidad. Aquí tendríamos otro ejemplo donde ya tenemos proyectados todos los escenarios de riesgo de la instalación y según los criterios del operador ya sabe sobre cuáles tiene que actuar inmediatamente, cuáles necesita una mejora continua y cuáles son asumibles para ellos. Esto sería de una instalación compleja, de un complejo industrial con multitud de focos y numerosos escenarios accidentales. Esto sería, por ejemplo, un caso de herramienta multisitio. Aquí en esta matriz de tolerabilidad lo que tendríamos sería el riesgo total de cada una de estas instalaciones, de manera que el operador puede ver cuál es el riesgo total de su actividad y puede localizar cuáles son las instalaciones que tienen mayor o menor riesgo y sobre cuáles tiene que focalizar su inversión. Otras maneras de interpretar resultados. Puedes analizar tu riesgo por tipología de fuente, puedes analizar tu riesgo desde el punto de vista de los costes o puedes analizar tu riesgo desde el punto de vista de cuáles de los receptores que yo tengo en mi instalación son los que realmente están conduciendo este riesgo. Cuáles son los que más me podrían costar o los que, bueno, coste por receptor. Se pueden tomar decisiones a partir de estos gráficos. Este, por ejemplo, sería un ejemplo de cómo, al analizar los resultados del foco, me doy cuenta de que, a lo mejor, únicamente con instalar una barrera o un piezómetro de control, mi volumen o la masa de suelo que tengo afectada se puede ver reducida notablemente. Esto no voy a entrar en los detalles, pero sería otra manera de analizar los resultados y llevarlos a un plan de gestión. Al final, hemos identificado nuestros peligros, hemos calculado todas nuestras probabilidades y nuestros riesgos a través de las distintas maneras que ha explicado Miguel Ángel, podemos evaluar la tolerabilidad del mismo con nuestros criterios y luego podemos gestionarlos. Y aquí ya cada uno depende de su plan, del plan de acción, de su sistema corporativo. Este sería un ejemplo de una pirámide de reducción de riesgo, pero bueno, hay múltiples ejemplos y depende un poco de las necesidades de cada uno. Y bueno, ¿qué aportan al final estas herramientas? Pues aportan homogeneidad en el análisis de los escenarios y en la monetización a nivel de negocio. Como he dicho antes, por ejemplo, para las herramientas multisitio te dan resultados que son comparables entre centros. Analizar los riesgos desde distintas perspectivas, porque ya hemos visto que puedes generar gráficos de distintos tipos y analizar en función de tu riesgo total, en función de tus costes, en función de volúmenes de receptor afectado. Puedes jugar con los resultados de muchas maneras en función de lo que necesites. Permite verificar o comprobar qué aspectos o qué variables contribuyen al riesgo total, porque estas herramientas son totalmente trazables. Tú puedes ir y ver qué factores son los que te están provocando el riesgo mayor y puedes modificarlos. Permite priorizar las acciones de forma justificada y objetiva, porque tienes los resultados todo en uno y puedes ver efectivamente cuáles son tus puntos calientes dentro de la instalación y puedes ver a qué se deben. Son sensibles a las medidas de prevención y mitigación por esas bases de datos que tenemos que caracterizan toda nuestra instalación y a las que puedes acceder y puedes modificar. Y te permite reevaluar tus riesgos si modificas esas propiedades o esas condiciones. Al final, lo que te ayuda es a cumplir con los objetivos contenidos en la Ley de Responsabilidad Ambiental. Aquí tenía una lista de herramientas que ha desaparecido con los problemas técnicos de último momento. No sé qué ha pasado. Pero bueno, en total nosotros hemos desarrollado, o bueno, tenemos como sobre la mesa unas 20 herramientas, seis de las cuales están actualmente en desarrollo y estos son algunos de nuestros clientes para los que hemos desarrollado o estamos desarrollando herramientas y para los que no desarrollamos herramientas, pero que les apoyamos en sus análisis de riesgos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.